Con una abultada victoria sobre el equipo de San Rafael de San Pedro por 5 a 0, la escuadra de San Isidro se mantiene firme en la cima del campeonato de veteranos con un total de 27 puntos en 11 fechas disputadas. El segundo lugar del torneo lo comparten los equipos de Los Amigos y Arco Iris, con un total de 23 unidades en igual número de partidos. El goleador de este torneo es Jorge Gamboa Pearson del equipo de San Isidro con un total de 23 goles. Le siguen Durman Torres de Pueblo Nuevo con 17 y Evelio Otaro la de San Isidro con 14. En la próxima jornada que se disputará el 18 de octubre, San Juan Bosco se medirá ante Pueblo Nuevo de Cajón. San Rafael de San Pedro enfrentará a Los Amigos y Arco Iris contra San Isidro. Para esta jornada el equipo de San Carlos de Platanales estará libre.